cremería y abarrotes llamas donde el cliente es primero aquí encontrará un extenso surtido de abarrotes en general y para el regalo del recuerdo dulces regionales y sal de cuyutlán asimismo una extensa variedad de productos lácteos cremas quesos salchichas longaniza desechables y todo lo que requiera para el hogar o la reunión social estamos en lazaro cárdenas número 10 lote número 7 en la delegación de salagua cremería y abarrotes llamas